Advertencia, este canal está creado con el único fin de que tú puedas reparar tu terminal desde casa Así que si estás pasando por problemas te invito a que te suscribas y que te unas al grupo de Telegram Porque ahí vamos a poder tener un contacto más directo Una vez habiéndote dicho esto, vamos con el intro Hey, un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro Bienvenidos una vez más a este canal Como muchos de ustedes saben, MIUI 13 cada vez está más cerca Pero pues nosotros somos bastante impacientes y nos gusta ver sus nuevas funciones Así que aquí les traigo las aplicaciones que están en MIUI 13 Para que tú vayas y las instales y las pruebes Quería decirte que si estás aquí es porque algo te dice que te crees tu canal Así que créate tu canal ahora mismo y empieza en este mundo de YouTube También quería decirte que si estás aquí suscríbete y comenta Y si tienes alguna duda déjame saber aquí abajo en los comentarios Y pronto te la estaré respondiendo Sin más, vamos a irnos al apartado de descargar Recuerda que estas aplicaciones te las voy a dejar en el grupo de Telegram Para que vayas y las descargues sin ningún problema Listo, entonces te cuento como es la dinámica Aquí tengo las APK y cada vez que instale una Antes de instalarla voy a darle un vistazo Vamos a irnos al apartado de galería Y vemos que es una galería pues normal a la que estamos acostumbrados a ver A ver, si ven, normal Vamos a ir a álbumes a ver que muestra Normal, vamos a irnos atrás Y ahora pues vamos a instalar esa herramienta Listo, vamos a ir a descargas Y ahí la tenemos Vamos a darle configuración Ustedes saben que siempre que instalamos una aplicación Que está fuera de la tienda Siempre en nuestro terminal nos manda este aviso Para protegernos porque siempre hay personas malintencionadas Que están subiendo aplicaciones hackeadas Para que tú pierdas información Listo, o te llenes de spam Vamos a darle atrás Ahí está Y vamos a instalar la aplicación de galería Listo Ahí ya se está instalando la aplicación de galería Ahí la tenemos Listo y le vamos a dar en abrir Porque, si ven, está súper genial La verdad, lo único que ha cambiado es esto Miren Pero pues sí Sí que se ve bastante bien Todo y cámara Y todo y cámara Listo Entonces vamos a ir aquí a los tres puntos Y vamos a ir ahí donde dice Video Editor Listo Es porque como vamos a instalar una actualización de video Quiero ver cómo está más o menos Listo, vamos a cargar uno de esos videos Y le vamos a dar ahí Ahí lo tenemos Editor Filter Filter Caption Ultra Sound Listo Listo Ahí está Y ahora pues vamos a irnos atrás Y vamos a instalar el siguiente Que sería obviamente El editor de videos Entonces vamos a ir donde dice Gallery Editor Vamos a darle a instalar Y vamos a ver qué tal Listo Listo Ahí ya se está instalando Recuerda que si te gustan estos videos No olvides comentar ni compartir Y si tienes alguna duda Déjame saber a qué van los comentarios Que te la estaría respondiendo Vamos a darle a abrir A ver qué tal Gallery Editor Listo Vamos a irnos a Imágenes Vamos a darle acá Y vamos a darle ahí donde dice Video Editor Vamos a seleccionar cualquier video A ver Listo Ahí lo tenemos Y vemos que el cambio No ha sido mucho Listo Vamos a darle un editor Yo creo que los cambios se ven a la hora De estar editando más que todos los videos Pero de momento Los cambios no se ven mucho Igual voy a estar revisándolas Y les estaré diciendo Porque la verdad Estas son primeras impresiones Y ustedes saben que de primeras Uno no descubre todo lo que trae La aplicación Listo Entonces vamos a irnos Atrás Vamos a cerrar esto Vamos a volver a abrir Aquí tenemos Vamos a instalar Ese que se llama File Manager Si En este momento Estamos en el File Manager Aquí lo tenemos Y vamos a instalarlo A ver qué tal Listo Vamos a darle a instalar Ahí se hizo un pequeño bug Porque ya tenía abierta la aplicación Y las instalé encima Pero bueno No pasa nada Listo Vamos a borrarle un poquito La caché Vamos a seleccionar aquí Más información Y limpiar datos Y vamos a darle ahí Donde dice borrar Limpiar caché Aceptar Listo Y vamos a abrir el administrador A ver Vamos otra vez Y vamos a darle ahí Donde dice borrar datos Aceptar Listo Y ahora si la vamos a volver a abrir Ahí la tenemos Vamos a darle a aceptar Y permitir Y esta Si que cambió Miren los iconos La forma como presenta los iconos Y Y Las Aplicaciones Por así decirse Cambió bastante Vamos a darle en almacenamiento A ver qué tal Esta forma Cambió bastante La verdad Se ve mucho más elegante A mi parecer Ustedes que opinan Deben saber aquí abajo En los comentarios Vamos a darle ahí Un dice APK A ver qué tal Genial Vamos a darle ahí Donde dice imágenes A ver cómo las acomoda Bueno pues Entra a la galería Y vamos a ir ahí Donde dice música A ver qué tal Pero bueno Vamos a ir atrás Y ahora vamos a instalar Pues la de seguridad Pero antes que nada Vamos a abrir un poquito La de seguridad A ver qué tal está Vamos a darle a aceptar Ahí la tenemos La de siempre La que todo el mundo conoce Y ahora vamos a minimizarla También vamos a cerrarla Ahí está Y vamos Otra vez a descargas Aquí las tenemos Administrador Aplicadas Ahí las tenemos Y voy a instalarla De seguridad A ver qué tal Listo Security Instalar Listo Ahí la tenemos Ahí ya se está instalando Vamos a esperar a que se instale Para ver qué tal está Vamos a cerrar esto Vamos a seleccionar aquí Vamos a dar el punto Y vamos a darle Clean Data Vamos a darle Donde dice Clear Caché Y ok Ok Y vamos a abrirla A ver qué tal Bueno de momento Es muy parecida Han cambiado bastante Las letras Se ven un poquito Más marcadas Pero De por sí Es muy parecida A lo A lo que teníamos Pero bueno Más adelante Iré probando Estas aplicaciones Y les iré diciendo Qué mejoras tiene Y ahora pues Vamos a instalar El Launcher A ver qué tal Listo Aquí tenemos El Launcher A ver Instal No se instaló Bueno Voy a probar Por qué razón No se instaló Este Launcher Déjame saber Si tú tampoco Lo pudiste instalar La verdad Este tiene El poco Launcher Y no sé Si es que hay que hacer Otro procedimiento Pero en momento Este Launcher No me funcionó Listo Entonces espero Que te haya gustado Este corto video Déjame saber Qué de estas aplicaciones Déjame saber Cuál de estas aplicaciones Fue la que más Te gustó Déjame saber Cuál piensas Que es la más útil Y también Déjame saber Cuándo crees Que podría estar llegando Esta nueva actualización Para nuestros terminales Un saludo muy especial Para todos ustedes De parte de Alejandro No olvides que tu alimentación Será tu medicina Come sano Vive sano Y nos vemos En lo siguiente